Y en Palacio Nacional, López Obrador se reúne con familiares de mineros fallecidos en pasta de conchos. Se prevé que en el encuentro los deudos respondan a la propuesta hecha por el gobierno federal para otorgarles el pago de indemnización por 3 millones 700 mil pesos por familia y la edificación de un memorial en el lugar del rescate de los 63 cuerpos que se quedaron atrapados tras el accidente en 2006. La reunión empezó al mediodía y esa puerta cerrada.